hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi style hoy seguimos con una semana de tiendas ya sabéis que estoy subiendo un vídeo todos los días y hoy vamos a visitar ¿me acompañáis? y empezamos con estos vaqueros de aquí ahora está súper en tendencia este tipo de pantalón recto con o sin rotos estos en concreto tienen rotos había de muchos colores este como sin beige marrón me gustó un montón la verdad me parece un color muy favorecedor ideal para ahora mismo primavera por ejemplo combinado con blanco está genial 22,99 pienso que por la calidad del vaquero que eran gorditos está bastante bien y también lo tenéis en negro de vaqueros de este estilo tenéis muchos colores también en blanco los veis por ahí esta americana me llamó mucho la atención porque era tejido satinado ahora este tipo de tejidos así satén van a estar muy 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 en tendencia por 35,99 un color muy original y veis saliendo exactamente con este mismo tejido del que os hablo también había este vestidito me pareció buenísimo bastante bien de precio 17,99 este rosa si subido para verano me parece increíble pero si queréis una opción más clásica también lo tenéis en negro que con un vestidito de este color nunca nunca se falla había este apartado de prendas como en punto blanco este vestido súper original con un montón de aberturas ya veréis que ahora mismo en las tiendas está súper en tendencia los vestidos con aberturas argollas no sé es algo diferente y muy chulo este top me gustó bastante veis también tenía la abertura el cruzado de punto blanco súper bonito y a juego si queréis hacer como un conjunto estos shorts así también con él la misma lazada y con el tejido anterior de satén también hay tops este es exactamente igual del mismo color que el vestido que he mostrado anteriormente creo que está bastante bien de precio 12,99 y está también en naranja en naranja es un color que durante todo el año no me llama mucho la atención pero para verano con un poquito de bronceado precioso también en negro en verska ya sabéis que es una de las tiendas más atrevidas mirad por ejemplo este conjunto estos pantalones wow esto no es apto para todo el mundo pero bueno está bien también que haya variedad a mí personalmente no es algo que me llame mucho la atención pero habrá personas que sí así que bueno me gusta eso que en las tiendas también haya variedad para adaptarnos a todos los estilos por aquí os hago un poco visión general por aquí empezamos a ver estos vestidos que os digo que tienen aberturas en este caso esta es lateral en rosa este luego lo veremos más adelante y mirad estos shorts me parecieron preciosos son de tweet pero un tweet delgadito que no aportan mucho calor súper elegantes no muy cortos mirad el desflecado que tiene la parte de abajo o estos shorts me encantaron creo que es una prenda que merece muchísimo la pena si os gusta este estilo y también me gustó bastante este top cuadritos bichi bueno los vamos a ver en todas las tiendas un montón y mirad qué mono este con la espalda así como cruzada abierta no sé me parece algo original y es que ahora mismo las tiendas está lleno de aberturas cosas así muy chulo esta blusa también es un básico esto para ahora mismo al ser de manga larga vamos yo lo uso muchísimo ésta costaba 20 euros en negro pero creo que también está en otros colores estos son los mismos vaqueros que os he mostrado antes en blanco es que ya os digo que ahora los pitillos como que ya no están de moda yo lo sigo usando porque me gustan pero se lleva mucho más el vaquero recto o anchito este apartado me encantó eran un montón de cositas rosas esta es una falda un estampado así fucsia y blanco que es un conjunto esta es la parte de abajo con un fruncidito que creo que favorece bastante costaba 19,99 os habéis fijado que las prendas que son conjuntos son bastante caras no sé por qué lo hacen este vestido me enamoró me parece precioso por 29,99 parece como de acuarelas florales la combinación de colores wow me llamó muchísimo la atención y esta es la parte de arriba del conjunto que os he mostrado anteriormente escote en pico la espalda bastante original era como abierta con una tira muy chula muy chula la verdad y este costaba también 22,99 es que están caritos en los conjuntos este traje rosa es una pasada esta es la americana por 35,99 y los pantalones también súper chulos así anchitos rectos como para elefante que es lo que ahora mismo se lleva es lo que más encontraréis en las tiendas más vestidos de este que os digo con aberturas y súper originales había en Bershka un montón de vestidos así de punto grueso estos por ejemplo tienen abertura en la zona de la barriga estos están bastante bien de precio 17,99 ya habéis visto que los tops anteriores costaban 20 y 22 así que el vestido cueste 17 está bastante bien también habían estos desiguales de un tirante sí un tirante no distintos colores aquí podéis ver el vestido del principio que os he dicho que os lo mostraría veis que tiene estas aberturas en los laterales y también aberturas en la zona de la falda este es un vestido muy chulo aunque lo veo bastante veraniego y camisas un poco locas sólo aptas para chicas súper atrevidas otro de estos vestidos de punto que os digo así un poco desiguales son estos de aquí también dos colores disponibles fucsia y negro también si no recuerdo mal 17,99 sí así que bueno si os gusta este tipo de vestidos pegaditos con aberturas por aquí y por allá en Bershka tenéis un montón este es el top que os he mostrado antes probado en una maniquí si podéis apreciar cómo queda sinceramente me gusta bastante con alguna parte de abajo de tiro alto creo que podría quedar muy muy bien y por aquí más conjuntos la verdad es que está lleno de conjuntos este en verde por ejemplo es súper súper original apartado lila había un montón de cosas de este color que estoy bastante obsesionada con él pero lo que más me gustó fue este como bustier la espalda es como semitransparente en tul súper súper bonito costaba 19,99 y también me encantó este estampado esto es un conjunto este es el top lo que no me gusta es que es un pelín demasiado corto pero los colores así como estampado de naranjas o algo así no no sé a mí me recuerda a naranjas me pareció increíble no son naranjas o si son flores hay no sé chicas pero mirad esta es la espalda así con un volante súper bonita es que es un azul y un naranja que me llama muchísimo la atención tengo tantas ganas de verano 19,99 la parte de abajo con el volantito y estos trajes sabéis en el último haul de Shein os mostré un traje es que del mismo color y súper parecido a este la única diferencia es que la blazer era crop y os gustó mucho pero se agotó pues id corriendo a ver si os gustó porque este es más de lo mismo súper súper parecido y los pantalones sobre todo me gustan muchísimo muchísimo y lo tenéis tres colores azul beige y naranja este top también muy mono un típico básico con toque especial así en blanco pero no es la típica camiseta blanca aburrida tiene como este cruzadito en la zona de delante por 19,99 y exactamente de la misma tela que el traje anterior naranja está de aquí el tejido es como lino me gustó mucho la espalda así cruzada se me hace algo original y esto en verano es que lo veo todo bastante veraniego no tan tan primaveral este vestido sí que es un poco más primaveral al ser de manga larga veis sigue con la tendencia de aberturas por aquí los laterales en la zona de las costillas creo que esta tirita se tiene que cortar yo creo que sí creo que es para que no pierda la forma también había estos tops como estilo camisa este tono de verde me pareció precioso es que qué ganas por favor qué colores yo estos colores a mí me dan la vida y este es otro vestido muy parecido al blanco que os acabo de mostrar pero la abertura no la tiene en los laterales sino que la tiene en el centro en la zona de la barriga y de este apartado de aquí me enamoré de este vestido coral no puede ser más bonito no puede ser más de mi estilo escote corazón espalda súper cómoda al tener nido de abeja me gusta muchísimo no es muy corto este este es una de mis prendas favoritas sin duda de este vídeo y mirad seguimos con vestidos es que no me digáis que no es más veraniego que primaveral no sé al menos donde yo vivo ahora mismo esto aún no lo puedo usar el estampado precioso 22 con 95 yo es que en verano este tipo de prendas las uso demasiado ya veis más vestidos de este estilo diferentes colores diferentes estampados pero todos como parecidos entre sí y a mí me gusta realmente que hayan estos vestidos porque es eso son prendas que uso demasiado este top también es muy chulo con las aberturas laterales que os comento que están también tendencia lo tenéis en naranja y en blanco estampado de cerezas si son de esas chiquititas que monas más estampado bichy que ya os había comentado anteriormente que viene muy fuerte este es en verde esto es un conjunto esta es la falda que tiene como unas tiras así originales y por aquí os muestro el top totalmente a juego es un tejido como arrugadito pero es así adrede sabéis no sé es un tejido bastante original el top cuesta 15,99 y mirad el vestido que tanto me ha gustado en coral también está en blanco es un básico en blanco también me llamó bastante la atención y más vestidos ahora mismo en Bershka hay un montón de vestidos veraniegos muchísimos estos tops también muy chulos son como de manga corta pero tienen especial que tienen como unas tiras para atar alrededor y por suerte aquí vi algo diferente un mono no un vestido porque madre mía les ha dado con los vestiditos este es precioso en azul 17,95 creo que está bastante bien con la parte de arriba en nido de abeja bueno os muestro un poquito por aquí camisetas algunos tops vaqueros bueno pues ya he llegado a casa por desgracia en Bershka no me han dejado probar oh qué pena porque la verdad es que me han gustado bastantes cosas me hubiese probado media tienda no sé esta nueva colección así más primavera de verano me ha gustado un montón y he pegado con una cosita que os lo voy a mostrar y me he comprado el vestidito este rojo coral porque me pareció precioso la tela creo que se llama popelin me gusta porque no es la típica licra como que marca un montón es una tela muy favorecedora y debajo tiene forro está genial lo que más me gustó sin duda fue el color y la forma que tiene porque a mí los vestidos que se ajustan en la zona de la cintura y luego la falda es como más anchita en forma de a creo que no sé creo que es el que más me favorece el escote es así corazón mirad los botoncitos que mono manguitas abullonadas bueno yo es que sé que este en verano lo voy a usar muchísimo para el día a día se puede usar con unas sandalias bajitas un bolsito así de rafia pero también lo podemos hacer con un poco de arreglar nos ponemos unos labios potentes unos tacones y para una cenita o algo así también nos sirve me he cogido la talla s porque la verdad me pareció bastante pequeñito creo que la s me quedará mejor que la xs en esta ocasión y bueno próximamente en un haul ya me lo habéis puesto porque tengo que grabarlos un haul dentro de nada es que me han gustado muchas cosas de esta nueva colección así que bueno ya sabéis que mañana tenemos un nuevo vídeo en una nueva tienda dejadme en comentarios que os ha parecido verska a mí la verdad es que me han gustado varias cosas así que bueno si te ha gustado este vídeo como siempre dame un like suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos muy 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 prontito mañana un beso enorme adiós